Pero sí, te digo, muy fuerte. O sea, eso sí como que me dejó muy marcado de chiquito. Porque pues yo en su momento, yo lo que quería era ser mayor de edad. O sea, yo siempre decía que es que ya quiero tener 18 para hacer mi vida. Que nadie me critique por hacer yo. Spoiler. Mira. Spoiler alert. Qué fuerte. Eso no pasa en los 18. Fíjate que me arrepiento mucho de haber dicho lo de los 18. Pero en parte. Porque pues, o sea, ay no, es que... ¿A ti no te pasaba que sentías que toda la gente en cierta edad, por ejemplo en la prepa, ya quería pasar esa barrera de los 18 años. Y se mantenían como que viviendo alrededor de la idea de querer ser más grandes. Porque yo nunca sentí esa necesidad de quererme ver más grande ni nada de eso. Cosa que a lo mejor sí afectó ciertas cosas alrededor de mi vida en el aspecto de cómo la gente me percibe. Y siento que me pasa todavía ahorita. O sea, sinceramente, siendo honestos, considero que a lo mejor la gente me desvalida ciertas cosas de las que hago como creador de contenido por mi edad. ¿Qué edad tienes? 24. Ok. Yo siento que me pasa algo así con mi edad, pero nunca he aspirado a verme más grande. Por alguna razón no me es una necesidad y creo que concuerda bastante con la manera de ser mía, que me considero bastante genuino. Y me siento falso, sinceramente, cuando trato de hacer otras cosas que no me corresponden o para aparentar o cosas así. No me nace, pero no sé si te pasó a ti que notabas eso o a lo mejor en ti si había algo como que tú querías aspirar. Fíjate que con mis amigas eran de que, ay, tenemos 15 años, vamos a ponernos hasta el culo. Y, ay, ay, ¿me explico? Sí. Y de hecho ahorita las niñas también se ven muy grandes en cuestión de lo que suben a internet. O sea, ¿quién no ha visto la foto esa que es muy viral de la morra con 15 años con globos y parece Kim Kardashian? Sí, yo a mis 15 años parecía la morra de High School Musical, ¿cómo se llama? La de Ashley, no. Sí, no, Ashley Tearsdale, la güera. Ya, con el así look todo feo así. Ya, sí, sí. No, la verdad te digo, si todo mi círculo siempre era... Como que todo ha cambiado. Sí, horrible. O sea, en ese entonces éramos mocosos miados aparentando ser adultos, ¿sabes? Y yo más. O sea, porque yo era de que, por ejemplo, Valentina, la que era mi mejor amiga, este, su papá trabajaba en antros. Entonces se cuenta que a los 17 años era de que, ay, nos van a meter a estudio, y ay, que no sé qué, vamos a esto. Y mocositos de 17 años ahí en un bar, ¿sabes? Sí. Jugando a ser mayores. Y yo era de que mi mamá no me dejaba. De hecho, mamá, te lo voy a contar aquí. En exclusiva. Dos veces entré y tú no te diste cuenta. Porque mi mamá una vez me cachó. Una, pero ella creyó que era la primera vez. Y no, ya había ido dos veces de antro, ¿sabes? Ok. Y de hecho, yo le agarré mucho coraje a mi mamá. Pero, ¿cómo fue eso? O sea, ¿fuiste? ¿Te cachó? ¿Cómo? O sea, se cuenta que mi mamá me marcó y yo le dije, ay, voy con mis amigas. Y me marcó de que a las 10 y media de la noche. Sí, voy con mis amigas. Y yo, ay, me tiene saliéndome de estudio. ¿Sí ubicas de estudio? No. Bueno, es un bar que está por el canal. Sí, pero igual el canal está extensado. Sí, pero haz de cuenta que son dos bares. Está Backroom y está Estudio. Ok. Se cuenta que yo estoy en Backroom. Me marca mi mamá y me tienes en chinga saliendo por todos los dos bares. En chinga yéndome. O sea, para el Backroom entras por estudio. Ajá. O sea, se cuenta que lo primero es como electrónica y así. Y lo otro es reggaetón. Y lo otro es reggaetón. Ok. Entonces, yo estaba en el reggaetón. Claro. Te imaginas hasta el culo del lugar. Yo saliendo así de que yéndome. Obviamente lejos para que nos escuchara la música. Y yo contestando a mi mamá. Y yo contestando a mi mamá. Y mi mamá de que, ¿dónde estás? Y yo. Cogiendo. No, mi mamá, no. Mi mamá. Para zafarnos así una mentira. Ya. Para vender la mentira. Oye, nunca pensé eso. No, yo le decía que. Ay, estamos en casa de la abuelita de Valentina. ¿Te explico? Sí, sí. Con la música de fondo. Obviamente mi mamá sabía de que te quiero en 10 minutos aquí en la casa. O sea, me tienes de que en chinga yéndome y castigándome. Y ha sido horrible. Pero sí llegué a ir dos veces. O sea, le decía. Ay, estoy en una fiesta de no sé quién. Y escuchaba la música y pues decía. Bueno, está en una fiesta, ¿sabes? Pero pues nunca sabía. De hecho, yo le agarré mucho coraje a mi mamá. Tuve muchos problemas con ella. Por lo mismo. Sí. Cuando yo tenía 17 años. Era cuando estaba a punto de graduarme. Cuando estaba todo esto. Y de la casualidad que entra pandemia. Entonces yo siempre era que. Mamá, déjame ir a estudios. Que van a ir todos. No. Hasta que tengas 18. Ándale, mamá. Es que mira, van a ir a tomar. No. Hasta que tengas 18. Siempre era hasta que tengas 18. Hasta que tengas 18. Yo cumplí el 2 de marzo. Entonces se cuenta que yo me voy a Mazatlán. Me entregan mi INE el 18 de marzo. El 21 de marzo se cierra todo. Es cuando que cuando me entregaron mi INE. De nada me servía. No había antros. Yo le agarré mucho coraje ahí. Porque ahí fue cuando pasa lo de Bruce. Cuando me quedo sin amigos. Entonces cuando ya se acaba la pandemia. Y ya puedo salir a los antros. Ya no tengo amigos. Ya no tienes con quién salir. Y le agarré muchísimo coraje a mi mamá. Por lo mismo porque. O sea, me pongo a pensar y digo. Si yo hubiera aprovechado ese momento. Probablemente hubiera sido el más feliz del mundo. ¿Sabes? Porque siempre me quedé con ganas de ir con todos mis amigos de antro. Y cuando llegué a ir. Era de que estaba con miedo de que. Es que si me marca. Y nomás así con el teléfono. Viendo a cada rato. Pero si me marcaba. Saliré en chinga a la parte de afuera. ¿Sabes? Entonces yo nunca pude disfrutar esa etapa. O sea, yo siento que me arrebataron. La vida y el destino. Ese tiempo. Y la verdad fue como. Muy difícil para mí. Porque ansiaba tanto. Tener 18 para hacer todo lo que quería. Que cuando llega la pandemia. Fue como. Te aguantas hasta que se pueda. Y ya ahorita. Pues ya soy otra persona. Tengo otros gustos. Tengo otra mentalidad. O sea, ahorita ya puedo entrar a antro. Si tengo que. Siete meses sin ir a un antro. Así. No es más. Ya está el año creo. O sea, de. Y yo a disfrutar. Tengo mucho sin ir a un antro. O sea, voy. Pero de que a. Vendrá. No es la misma. No, definitivamente no. Pero. Pero no vas porque. No te nace. O sea, no. No porque. Pues no tengo amigos. Me volví una persona muy solitaria. Ah, ok. Muy solitaria. O sea. Te digo. Mi peor miedo era quedarme solo. Y cuando. Me quedé solo. Fue como. Así es la vida. ¿Me explico? Y que es algo bien culero. Que. Duré mucho tiempo. Te he hecho antes de la. De lo de la final. Yo duré mucho tiempo culpándome a mí. Y culpando a la gente. De. La pandemia. ¿Sabes? O sea, yo era de. Si yo. Hubiera. No hubiera estado en la pandemia. Yo hubiera sido tal persona. Porque te digo. Yo iba en contra del reloj. Yo decía de que. A los diecisiete. Yo tengo que hacer esto. Esto y esto. Y esto. Siempre andaba correteando el reloj. Porque te digo. Yo no sabía en qué momento me. Iba a ser mi último día. Más porque. La verdad. Soy una persona. En cualquier momento se puede morir. O sea. Creo que en general todos. Pero yo soy una persona de que. No sé. Mi alimentación es horrible. O sea. ¿Me explico? Soy una persona muy descuidada. O sea. En cualquier momento. Puedo decir de que. Se me cuidan. Pero hasta los veinticinco. Ya quedamos que los veinticinco muchachos. Pero. O sea. ¿Me explico? Entonces. Y yo siempre era como. No sé si el día de mañana. Me pueda ir a hacer unos estudios. Y me digan de que. Pues no haber comido. Todos tus veinte años. Frutas y verduras. Te lo está cobrando en este momento. Si verduras tampoco comes. ¿Eh? Verduras tampoco comes. O sea. Mi comida de diario es. Pollo. Arroz. Carne. Pero porque eres alérgica. A las verduras también. En su momento. Pero ahorita es de que. No me gustan. Ninguna verdura. Nada. Pero no las has probado. Pues te digo. Toda mi vida no las he consumido. ¿Sabes? Y las he tratado de probar. Y es de que. Me pongo mal. No sé si es por mentalmente. Que yo. De que. Ay. Cometela. Pero te vas. Vas a fingir. Que te dio asco. Para que la gente. Ay. Sí. Ya. Me encantó. No pero o sea. Sí. Yo diciéndome en mi cabeza. De que. No sé si es yo mismo. Saboteándome mentalmente. De que. Cometelo. Pero. Sí. Cometelo con asco. ¿Me explico? Pero nunca. O sea. Ni siquiera en otros formatos. La verdura. O sea. Como frita. O como en un platillo. O sea. Hasta separas las verduras. De los platos. Que pides. O sea. Yo desde que. O sea. Boles con papas. Si pido bombles. Y le ponen el papillo de así. Pues se lo quito. Pero si pido. No sé. Por ejemplo. Unos tacos. Si traen tomate o de así. Yo no me como los tacos. O sea. Ni. Ni. Como. Nada. Complemente. Nada. O sea. Pues yo te digo. De que. Sí. Está fuerte. Y. Ah. Te digo. Antes. Yo culpaba mucho. De que. Si yo. No hubiera estado en pandemia. ¿Qué hubiera sido de mí?